Con un baile masivo y rifas de regalos, el presidente municipal de Matehuala Iván Estrada celebró un año del triunfo electoral en el municipio. Después de un año estamos aquí de nuevo y primero para agradecerles la confianza y el apoyo que me dieron para gobernar esta bonita ciudad de Matehuala. Estrada aseguró que cuenta con el apoyo desde el gobierno del estado. Tenemos a un gobernador amigo, a un gobernador que coincidimos en sacar adelante en Matehuala y a San Luis Potosí. Coincidimos también en que nos dejaron una herencia maldita. El edil municipal arremetió contra la administración del ahora diputado federal Alejandro Segovia. Nos dejaron las calles de Matehuala destrozadas, nos dejaron los parques olvidados, ustedes lo vieron, pero gracias a ese equipo de trabajo hemos salido adelante y vamos a seguir trabajando por ustedes. Estamos bachando día a día con un bacheo permanente, pero desgraciadamente el gobierno pasado no fue responsable y no hizo su chamba. Pero no estoy aquí para quejarme, estoy para darle resultados al pueblo de Matehuala. Al final emite un mensaje a futuro. Quiero decirles que no sé cuánto me va a alcanzar el tiempo y el dinero, pero lo que sí sé y estoy seguro, que mis coordinadores, mis regidores y también mis directores no me van a dejar solo. Vamos a trabajar mano a mano y hombro a hombro para sacar a Matehuala del bache donde lo dejaron. Jesús Valencia, corresponsal Zonal Tiplano, Noticieros Canal 7.